Hablar del perfil de una persona adicta es complejo, no lo podemos reducir a una categoría de personas porque la razón que los lleva a consumir son muy diferentes y debido a que vivimos en una sociedad que tiene diferentes perfiles y que cada uno de los perfiles y de las situaciones socioeconómicas pueden llegar a consumir, no podría definir como ve el perfil de un consumidor, es este. Muchas veces podríamos decir ve, el perfil de un consumidor tiene que ver mucho con la situación psicosocial. Entonces, las personas que tienen diferentes carencias económicas y que han crecido desde el peligro, desde el contacto con las sustancias, van a ser los únicos que van a consumir, no. Tenemos también personas que tienen diferentes rangos económicos, muchos más privilegios, desde ahí que también pueden presentar la misma dependencia a las drogas que una persona que nació desde condiciones de carencia económicamente hablando. Si empezamos a pensar, por ejemplo, en los motivos que pueden llevar a las personas a consumir, vamos a nombrar tres. Primeramente, por curiosidad. Estamos en un país que ha crecido en diferentes olas de violencia y que ha estado permeado de diferentes sustancias, de diferentes drogas, ¿cierto? Entonces, no podemos negar que en cualquier esquina podemos encontrar a cualquier persona vendiendo diferentes sustancias psicoactivas e ilegales, ¿cierto? Entonces, desde ahí, la curiosidad, el contacto con diferentes amigos, es como ve, yo probé esto, ve, yo hice esto. Entonces, eso nos puede llevar mucho a que los chicos, las personas, consuman. Si hablamos del control de las emociones y el consumo, es que las emociones están dentro del ser humano, tenemos emociones básicas, emociones primarias, secundarias, que se van desarrollando en nuestro sistema, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué pasa? Esto relacionado con el consumo. A veces, cuando las personas están muy tristes o están muy felices, empiezan a consumir. ¿Cuál es el riesgo? Que mucha gente piensa, ve, no, esto es un mal hábito. Uno piensa, ve, esta es la puerta a otra cosa o así, y siempre es como, ve, yo tengo la voluntad y como yo solo consumo cuando estoy feliz, pues no voy a llegar a tener ninguna dependencia. La cosa acá es que, lastimosamente, el cerebro se adapta químicamente a las diferentes sustancias que le inyectemos. Entonces, claro, como el cerebro también es el que nos ayuda a dar respuesta a lo emocional, y si el cerebro se adaptó a las diferentes sustancias que le vamos a dar, entonces ahí es donde las emociones ya dependen muchas veces del consumo de diferentes sustancias. ¿Qué pasa con las sustancias y la depresión químicamente hablando, que lleva a la depresión? Muchas sustancias son aceleradoras del sistema nervioso central, lo que hace que se dé un pico en las hormonas como la dopamina, la serotonina, y que el cerebro se sienta totalmente complacido. Cuando no se ingiere esa sustancia, pues vamos a caer a una depresión química, que va a llevar a que el sujeto se sienta mal, se sienta deprimido, sin ningún factor externo que lo ocasione. Ya externamente podríamos relacionarlo, por ejemplo, con las codependencias, con el hecho de que la depresión y el consumo de las sustancias están relacionadas, porque muchas veces como estoy deprimido, voy a dejar de estar deprimido mientras consumo esa sustancia que me da mucha felicidad. Hay muchas drogas que llaman que la droga la felicidad, entonces que el eme, que el éxtasis, ¿por qué? Porque mucha gente tiene miedo a enfrentar sus emociones y se aloja en las drogas como para poder solventar esa situación.